Hola, muy buenas tardes, estamos aquí en el Golden Book, el libro de oro en Salinas y tenemos como invitado a Octavio Valencia, él es un escritor que nos acompaña, díganos poquito de su libro, cuéntenos en qué se inspira. ¿Cómo no? ¿En qué me inspiro? Pues yo creo que en la vida, ¿no? Mi libro se llama La Poesía es para mí, es una sensibilidad que he tenido desde niño y que gracias a Dios, pues algún día finalmente me decidí a llevarla, a ejercerla, a explorarla y pues estoy muy contento porque fue algo muy gratificante para mí y ahora pues he encontrado algunos espacios donde puedo declamar lo que siento, lo que pienso y pues lo he disfrutado bastante, entonces gracias por abrir este espacio, estoy contento de estar aquí y este segundo libro lo escribimos entre cinco amigos que formamos un grupito que se llama Taller Poético del Valle, los dos están disponibles en Amazon y básicamente entre los cinco participamos para según nosotros resolver o por lo menos opinar sobre cuestiones de la vida, cuestiones filosóficas, del amor, de la vida, de los hijos, de la política, de todo ya ve que dicen que de poetas y locos todos tenemos un poco creo que se juntó todo y bueno, son nuestras ideas, es nuestro sentir Claudia, ¿tienes preguntas? Claro que sí, es un orgullo estar con usted hoy aquí en este evento bueno, de las experiencias de lo que has escrito, ¿tienes experiencias aquí de usted mismo acá escritas? Yo creo que todo lo que escribimos refleja una parte profunda de uno mismo a veces dándonos cuenta y a veces sin darnos cuenta también tengo experiencias de vida, todas las historias de amor siempre son pues de alguna manera conectadas a experiencias vividas y pues yo creo que si somos escritores por ahí empezamos generalmente escribiéndole al amor y a la vida, entonces yo creo que todo está relacionado Exacto, a veces es muy bueno leer ese tipo de libros porque estamos en este mundo ahorita estamos fuera de estar leyendo porque estamos enfocados en muchísimas cosas pero de verdad, ¿nos puedes mostrar otra vez el libro? ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde los pueden comprar los libros? Claro, esos libros están disponibles en Amazon pero si quieren conocer un poco de mi poesía y mi declamación tengo una página en Facebook que se llama Poetas Normales a modo un poco de jueguito porque no hay poeta que sea normal pero bueno ahí encontrarán mis declamaciones y mi poesía si quieren conocer algo Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este evento tan especial y bueno vamos a seguir con eso y por favor no dejen de leer estos poemas que son historias de la vida real también que nos pasa muchísimas veces y gracias por acompañarnos hoy acá Un placer Igualmente Bueno, vamos a seguir aquí con más, con muchos escritores que es lo que nos hace falta ahora leer, Lisa Sí Es lo que nos hace falta leer, estar motivados estar motivados porque a veces leemos y eso nos motiva y yo creo que hoy es un día de esos Sí, cada vez que leemos algo agarramos de ese libro que nos proyecta y nos conecta con nuestro sentir o con lo que hemos vivido Tenemos a otro invitado, pase por favor Sí Mi nombre es Justo Valencia y también soy escritor Tengo dos libros de mi autoría Uno es Trozos de mi vida en palabras El otro es Letras que sacuden el alma Y también participé junto con Octavio en el mismo grupo de taller poético en un libro, tercer libro sería Y mi intención es hacer reflexiones para que la juventud tome la vida un poco más intensa No tan a la ligera, que piense un poquito más Exacto, sabemos que ahorita como decía ahora nos hemos aislado muchísimo de la lectura, de lo espiritual Y sabemos que todos estos libros tienen experiencias, tienen consejos bonitos, cosas vividas de la vida Exacto, entonces es un libro que lo podemos recomendar, es un libro que muchísimas veces necesitamos leer Pero es que nos da pereza leer, es real La pereza pero esto es bueno, este tipo de eventos es bueno porque se rescata la poesía que está un poco olvidada Por lo general llama mucho la atención la música que en ocasiones también es poesía Y la poesía en sí se deja a un lado Y es muy buena la poesía porque sirve de terapia y porque ayuda a reflexionar Que es la base de la poesía, reflexionar sobre diferentes temas Y así también se ayuda a conquistar muchachonas y muchachones, como no Sí, claro que sí, para los que están jóvenes A rejuvenecer el corazón, a rejuvenecer el espíritu, que es lo que hemos perdido lastimosamente ¿En dónde los pueden conseguir estos libros? Se encuentran en Amazon, están disponibles al público Y lo pueden conseguir en cualquier país o en cualquier estado de la república Muy bien, ¿tienes algunas redes especiales que te puedan encontrar? Sí, estoy en Facebook y aparte tengo una página en YouTube que se llama Reflexiones 50 Bueno, para que estén pendientes de ahí, por favor, dediquémonos a leer un ratito así en la vida, en el día a día ¿Cierto? Esto es que es algo motivante Claro que sí Bueno, muchísimas gracias ¿Alguna pregunta, Lisa? No, no, ya es todo, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por acompañarnos aquí en el Golden Book, en el Libro de Oro, aquí en Salinas Y esperamos verlo para el próximo año, primeramente Dios todo salga Muy bien ¿Cuál año? Vamos a estar ahí pendientes para que no se pierdan este espectacular libro Aquí en el Golden Book con Aurora Barroso, ella es una gran escritora Díganos, ¿cómo se siente estar aquí? Me siento verdaderamente muy emocionada, para mí ha sido un honor la invitación que me han hecho para el Golden Book Y aquí estamos presentando mi libro, Venas de Tinta Y la verdad que es una emoción bastante grande que lo hacen sentir a uno ¿En qué se inspiró usted en escribir? Aparte que se llena de tinta con sus dedos, la pluma ¿Qué es lo que más le inspiró para hacer ese libro? Precisamente el nombre, Venas de Tinta, porque para un escritor es como llevar tinta en las venas para escribir Y siempre lo que hago es poner un título y del título yo parto para seguir escribiendo Esa es mi inspiración, un título, cualquiera que sea Díganos, ¿cómo la podemos encontrar en sus redes sociales y cómo podemos adquirir su libro? Mi libro está en Barça y Noble, Amazon, Facebook, Aurora Barroso Y también tengo un anuncio en Facebook por Aurora Barroso Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que la gente ya se ponga a leer en vez de estar en el teléfono Que ahora esto es lo que nos roba el tiempo Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos Díganme, agregar una cosita más, el libro está en dos idiomas, inglés y español Wow, qué interesante, así es de que no hay pretexto para que adquieran su libro Bueno, muchas gracias, buenas tardes Tenemos un invitado Hola, ¿cómo estás? Soy Marcial Valencia Marcial Valencia Platícanos un poquito de tus libros y qué es lo que vas a hacer aquí en el Golden Book Bueno, mira, yo escribo y bueno, hoy tengo una participación, me gusta, soy declamador también Y bueno, Martita, que es quien está organizando este evento hoy, me pidió que declame uno de sus poemas Así que armé un video con fotografías de ella que voy a presentar y voy a declamar uno de los míos Bueno, yo soy de Michoacán, de Apaxingán y hay un poema que le escribí a mi ciudad Y hoy se los voy a compartir a todos Y bueno, ya con Martita hemos trabajado antes en otros eventos Yo también soy presidente de una fundación Por medio de la cual ayudamos a la gente discapacitada Y a la gente de la tercera edad en México Les llevamos sillas de ruedas, caminadoras, muletas Y Martita me ha ayudado en algunos eventos, hemos compartido para que ser juntos Y yo estoy también siendo parte del equipo de organización este año con ella Pero díganos el nombre, porque hay dos Martas organizadoras de este evento Que es Marta Chávez y Marta Rajayli ¿Cuál de las dos? Bueno, estamos trabajando en conjunto con las dos Porque bueno, las estoy apoyando en parte de logística y todo Y entonces tenemos un chat juntos Pero bueno, con quien nos hemos apoyado mucho de la mano por mucho tiempo Es con Marta Rajayli, organizadora de este evento Ya que ella ha estado conmigo en mis eventos que también hago para apoyar a la gente con discapacidad Y por ahí el próximo mes vamos a... En julio tenemos planeado por ahí hacer el musitón Que es un evento donde se hace muy similar pero van cantantes Y hacemos algo como tipo teletón Y hacemos fondos de recaudación para esta hermosa causa también Así que por ahí pronto vamos a tener noticias de ello Platíqueme un poquito de sus libros ¿Cuál es el título de uno de sus libros? Ok, yo tengo un proyecto que se llama Poesía con Olor a Michoacán Y justamente este poema que voy a declamar hoy de Apaxingán Es la portada de ese libro, por eso lo quiero compartir hoy Bueno, muchísimas gracias por compartirnos Y pues le deseo lo mejor allá arriba Que no se nos ponga nervioso como nosotras Que nos ponemos como la carne, todos nerviosos Por ahí vamos a compartir Cuando algo te apasiona, cuando la escritura te apasiona Cuando la poesía te apasiona Transmitirla es algo bien hermoso Y ya, lo vamos a disfrutar hoy Bueno, muchas gracias y buenas tardes Gracias por acompañarnos ¡Aplausos! 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 Porque yo te quiero dar todo el amor Que te encontrado en el corazón Quiero que volvamos a esta pasión Pero yo da mucha, mucha atención Quiero que se busque suena indicar Para amanecer contigo todas las mañanas Quiero que tú sepas que yo voy Yo sigo loca Yo sigo loca Yo sigo loca Yo sigo loca Por tu querer Con mucho gusto honrando aquí la cantadora Marta Chávez 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 Pásenle por favor, gracias por su participación. Aurora Barroso, ella es una gran escritora. Díganme cómo se siente estar aquí. Me siento verdaderamente muy emocionada. Para mí ha sido un honor la invitación que me han hecho para el Golden Book. Y aquí estamos presentando mi libro, Venas de Tinta. Y la verdad que es una emoción bastante grande que lo hacen sentir a uno. ¿En qué se inspiró usted en escribir? Aparte de que se llena de tinta con sus dedos, la pluma. ¿Qué es lo que más le inspiró para hacer ese libro? Bueno, precisamente el nombre, Venas de Tinta, porque para un escritor es como llevar tinta en las venas para escribir. Y siempre lo que hago es poner un título y del título yo parto para seguir escribiendo. Esa es mi inspiración, un título, cualquiera que sea. Díganos cómo la podemos encontrar en sus redes sociales y cómo podemos adquirir su libro. Mi libro está en Barça y Noble, Amazon, Facebook, Aurora Barosio. Y también tengo un anuncio en Facebook por Aurora Barosio. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que gente ya se ponga a leer en vez de estar en el teléfono. No, que ahora eso es lo que nos roba el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Díganme. Agregar una cosita más. El libro está en dos idiomas, inglés y español. Wow, qué interesante. Así es de que no hay pretexto para que adquieran su libro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Soy Marcial Valencia. Marcial Valencia. Platícanos un poquito de tus libros y qué es lo que vas a hacer aquí en el Golden Book. Bueno, mira, yo escribo y bueno, hoy tengo una participación. Me gusta, soy declamador también. Y bueno, Martita, que es quien está organizando este evento hoy, me pidió que declame uno de sus poemas. Así que armé un video con fotografías de ella que voy a presentar y voy a declamar uno de los míos. Bueno, yo soy de Michoacán, de Apaxingán y hay un poema que le escribí a mi ciudad y hoy se los voy a compartir a todos. Y bueno, ya con Martita hemos trabajado antes en otros eventos. Yo también soy presidente de una fundación, por medio de la cual ayudamos a la gente discapacitada y a la gente de la tercera edad en México. Les llevamos sillas de ruedas, caminadoras, muletas. Y Martita me ha ayudado en algunos eventos, hemos compartido para crecer juntos. Y yo estoy también siendo parte del equipo de organización este año con ella. Pero díganos el nombre, porque hay dos Martas organizadoras de este evento, que es Marta Chávez y Marta Rajayli. ¿Cuál de las dos? Bueno, estamos trabajando en conjunto con las dos, porque las estoy apoyando en parte de logística y todo. Y entonces tenemos un chat juntos. Pero bueno, con quien nos hemos apoyado mucho de la mano por mucho tiempo, es con Marta Rajayli, organizadora de este evento. Y aquí ella ha estado conmigo en mis eventos que también hago para apoyar a la gente con discapacidad. Y por ahí el próximo mes, en julio tenemos planeado por ahí hacer el musitón. Que es un evento donde se hace muy similar, pero van cantantes. Y hacemos algo como tipo teletón. Y hacemos fondo de recaudación para esta hermosa causa también. Así que por ahí pronto vamos a tener noticias de ello. Platíqueme un poquito de sus libros. ¿Cuál es el título de uno de sus libros? Ok, yo tengo un proyecto que se llama Poesía con Olor a Michoacán. Y justamente este poema que voy a declamar hoy de Apaxingán, es la portada de este libro. Por eso lo quiero compartir hoy. Bueno, muchísimas gracias por compartirnos. Y pues le deseo lo mejor allá arriba, que no se nos ponga nervioso como nosotras. Que nos ponemos como la carne, todos nerviosos. Por ahí vamos a compartir. Cuando algo te apasiona, cuando la escritura te apasiona, cuando la poesía te apasiona, transmitirla es algo bien hermoso. Y ya, lo vamos a disfrutar hoy. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Y bueno, esta noche, esta tarde voy a reclamar un poema mío. Y más tarde vamos a estar ahí, vamos a presentar una que es de Marte, que nos hicimos mucho cariño para ella, para que cierre esta noche, para donde esta tarde. Así que, bueno, no voy a estar en el micrófono, pero no lo voy a necesitar, porque estamos en un lugar pequeño. Y voy a reclamar una poesía de mi autoría, que escribí para la ciudad donde yo nací, que se llama Poesía con Michoacán. Espero que les guste. ¡Bravo! ¡Apaxignal, pocomán, tierra ardiente! Acocador encantente, por el calor de su gente, muestra viva de encantos viejos y latentes. El despliegue inevitable de las horas, levanta el horizonte al sol que, con gran honra, calienta las tierras en temor, un encanto de nobleza enquebrantada, por la mancha del miedo, la deshonra, las alturas reales de valle, que me acostuna el seno de mi madre, la que me impulsó este orgullo, de la que llevo yo el coraje, ¡Apaxignal! Mi garganta llena de fúbilo grita tu nombre, y mi corazón, orgulloso en sus raíces, honrará por siempre digno de tu nombre. Esto es, y es testigo y digno anido de la tinta que da vida a la libertad mexicana. Ten presente el mamón, del honor que han recibido a ser parte de esta tierra, donde la sangre y vida misma, derramada en ella están, donde el amor, orgullo y lucha, ¡se le llama Paxingal! Gracias. Gracias, un buen aplauso. Alguien más agradecido que será un plazo de certificado, va a abrir este escenario, tiene quites, y le va a pegar el certificado por parte de la Ciudad de Salinas, por su participación. Pásate, Gemma, ahí está. Así de que le damos fuerte aplauso también. Gracias, un plazo. Este reconocimiento es el parche de la Ciudad de Salinas. Muy bien, ahora vamos a pedir que pase a este escenario Marta, Marta Chávez porque nos va también a placer su participación Marta Chávez Marta Chávez es compositora, poeta, actriz, ha recibido premios internacionales el premio nacional de la mujer, el micrófono de oro, entre otros premios también muy pronto va a salir su tercer disco de Marta Chávez y si por ahí te decía a las mamarinas que ella ya había dejado todo listo para irse a Miami iba a tener su participación allá en la calle 8 y bueno, las plenencias del clima se canceló y bueno, qué bueno que se canceló porque la tenemos aquí a Marta Chávez le damos un fuerte aplauso, parece que está por ahí todavía poniéndose el vestido más apretadito y vamos a darle tiempo, pero bueno, yo la verdad es que no sé si este sea el primer evento de su género o por lo menos yo había asistido, sé que ha habido algunos eventos culturales pero qué bueno que esto se comente y que no sea la última vez, ¿verdad? sé que a la gente lo que más le gusta es el circo, baroma y teatro y a ver si lo que le hace la gente eso viene, pero qué bueno, me da gusto que este lugar pequeño pero está lleno y ojalá que a Lugia podamos hacer un evento de estos y podamos llevar gente al teatro Fox o a otros lugares donde la verdad con publicidad aquí hay muchos comunicadores, Claudio Recarano, Luigi también se levanta un nombre pero hay mucha gente aquí y las redes sociales son muy buenas entonces sé que si nos subimos y agarramos una fecha, sé que esto se puede hacer en grande que le podemos dar cultura a la gente, no nomás le podemos dar ciento sé que vamos a esperar a Marta y yo me comprometo, yo me comprometo también en la radio Radio La Buena, que tengo por ahí 20 años trabajando me comprometo que esto se haga más grande y se promocione porque la verdad sí hace falta estos eventos aquí en Hedales de Salinas, ¿verdad? ahí me da tristeza a veces cuando viene el circo o un calienteo y se pone lleno y cuando hay eventos así de esta índole, pues ahí contadito la gente, ¿verdad? entonces es lo que le demos a nuestros hijos, a nuestra ciudad, es lo que le demos y depende de nosotros, que nosotros seamos los pioneros así de que yo también quiero darle los gracias y que le demos un fuerte aplauso un fuerte aplauso a los organizadores de este evento así de que Marta, Marta Rafael, gracias también y Marta Chávez y los encabezados sé que hay mucha gente detrás de esto, ¿no? pero pues sería imposible inoblar a todos pero sí ellos tomaron la iniciativa y este... ok, bueno, vamos a pedir la participación a través del buen amigo Valencia para que nos interprete otro poema mientras se prepara, Marta Chávez así de que jóvenes, en el cenario de usted otra vez así que voy a tratar de compartir una poesía bueno, lo que me gusta también, aparte de todo este canal por aquí he compartido, hay algunos declaradores hay alguien que me gusta mucho cómo la hace, ¿verdad? pero usted la hace mucho ¿eh? usted la hace mucho así que vamos a ver si le gusta la gente de estos cuantos porque quiero hacer uno que nos dio para... ¿alguno de recuerdo a ver? eh... espero que le procese la multitud de embarabecida hiciera gritando por la indómita pantera enronquecita adullaba ¡Muera! 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 tranquila incomodible y fuerte despreciando los peligros de la muerte con el alma del ciego atemplado a cero ante la turba de ella y su suerte de brazos de cruzadores pisioneros no imploraba el perdón de sus tiranos en sus trajes, en su frente y en sus manos ostentaba señales de pelea y miraba infaciente a sus hermanos que perecen en nada de la idea ¿es cierto que más? luchó valiente luchó valiente combatió con de nuevo frente a frente pero le tocó perder en la partida porque el que sabe luchar noble y valiente sabe hacer poco aprecio de la vida de rodillas le quitaba amenazante una mujer atroce y repugnante ¡Muera! 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 ¡Muera el bandido! ¡Muera! ¡Largo! ¡Largo! ¡Muera! 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 ¡Muera!